Música Y Papedi con tu salud, previsión es la acción Música Cuida tu salud, vive al aire libre Tener la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza reduce el estrés, la tensión, depresión y fatiga También contribuye a mejorar nuestras habilidades mentales Actividades en la naturaleza permiten la regeneración de aire puro en nuestro organismo Así que vive al aire libre, es accesible y sin costo Música Trabajo siempre, construir y hacer para todos Y Papedi siempre solidario Música